Música Ciudad de México, agencia reforma, el dólar se vende a 20,70 pesos en ventanillas de Citibank Amex, lo que representa 10 centavos menos que como cerró ayer. Esto, frente al avance en los precios del petróleo y mercados de acciones con perfil favorable en Estados Unidos, México y las principales plazas en Europa. Al mayoreo, el dólar observa una reducción en su precio de 14,15 centavos respecto a ayer en medio de un ajuste, luego de avanzar el martes a nivel global en un contexto caracterizado por las preocupaciones en los mercados resultado del recrudecimiento del conflicto comercial entre Washington y Pekín. El dólar interbancario se negociaba en 20,3938 pesos a la venta y en 20,3833 pesos a la compra. El lunes, el presidente de EU, Donald Trump, amenazó con un arancel de 10% sobre los bienes provenientes de China por un valor de hasta 200.000 millones de dólares, si Pekín continúa con medidas arancelarias sobre las mercancías de procedencia estadounidense. La apreciación del peso está relacionada con las ganancias de las divisas de economías emergentes, como una corrección a las pérdidas registradas en las sesiones anteriores luego de que se observó una mayor demanda por activos libres de riesgo y divisa refugio, ante la escalada en las tensiones comerciales entre EU y China, indica un reporte de Banco Base. La incertidumbre por el desarrollo de una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo se incrementó, ante las amenazas de ambos países sobre imponer nuevas barreras al comercio. En el mercado de materias primas de energía, el West Texas Intermediate sube su valor 1,43% y el Brent 0,67%, un elemento que da soporte a los activos financieros como el peso mexicano. Esto ocurre en medio de la expectativa por la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la que se discutirá la posibilidad de incrementar la producción del combustible. En Estados Unidos, el Nasdaq ganaba 0,48% y el estándar Entre los principales centros bursátiles del continente europeo, excepción hecha del CAC 40 de Francia que cede 0,16%, la mayoría de los mercados van hacia arriba, encabezados por el IBEX 35 de España, con 0,72%. En esta nota, divisas economía dólar valor moneda precio.